Cada día, la luz del amanecer los desafía Tras los sueños del mundo que nadie quería Cuya es miseria, estrapos, hijos de la misma agonía Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados, la vida real Les llega oportunidad, les muestra el rostro duro del mar Inundados, ringsan, va a ver a la mar La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué Cada día, la luz del amanecer los desafía Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería Cuya es miseria, estrapos, hijos de la misma agonía Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados, la vida real Les llega oportunidad, les muestra el rostro duro del mar Inundados, ringsan, va a ver a la mar La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué Música Inundados, ringsan, va a ver a la mar La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué Música Inundados, ringsan, va a ver a la mar La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué Inundados, ringsan, va a ver a la mar El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué Música Inundados, ringsan, va a ver a la mar Inundados, ringsan, va a ver a la mar Música Inundados, ringsan, va a ver a la mar Inundados, ringsan, va a ver a la mar Música